Somos unos pobres huesos que de pom aire venimos Somos unos pobres huesos que de pom aire venimos a ver al niño Jesús que dicen que ya nació a ver al niño Jesús que dicen que ya nació Ven ahí, ganá, niño lindo Ven ahí, ganá, niño hermoso Ven ahí, ganá, niño lindo Ven ahí, ganá, niño hermoso que cuando le están cantando se está llenando de gozo Que cuando le están cantando se está llenando de gozo Que cuando le están cantando se está llenando de gozo Para celebrar al niño traigo el rabel de mi paire Para celebrar al niño traigo el rabel de mi paire Y también a mi comaire que canta lo más bienazo Y también a mi comaire que canta lo más bienazo Ven ahí gana al niño lindo, ven ahí gana al niño hermoso Ven ahí gana al niño lindo, ven ahí gana al niño hermoso Que cuando le están cantando se está llenando de gozo Que cuando le están cantando se está llenando de gozo Que cuando le están cantando se está llenando de gozo ¡Gracias! Que bonito que él cantaba la palomita en su nido La palomita en su nido Abriendo el pico y las alas como si hablara conmigo Como si hablara conmigo Si, ay, 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 mi palomita Me has robado toda el alma Toita, toitita, itita, mi goloza palomita Que linda que corre el agua Debajo de las almendras Debajo de las almendras Debajo de las almendras Debajo de las almendras Toita, toitita, itita, mi goloza palomita Igual que la palomita Que ese volo desunido Que ese volo desunido Que ese volo desunido Así me dejó tu amor Que hoy me atormenta el olvido Que hoy me atormenta el olvido Si, ay, 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 mi palomita Me has robado toda el alma Toita, toitita, itita, mi goloza palomita Mi goloza palomita A, ay, 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 mi palomita Ah, ay, ay, ay Ah, ay, ay, ay ¿Con qué te lavas la cara? Que siempre tan linda estás Me lavo con agua clara y Dios pone lo demás ¿Con qué te lavas la cara? Que siempre tan linda estás Me lavo con agua clara y Dios pone lo demás Deja mirarte mi cielo que cuando te miro me siento feliz Déjame cielito mío mirarte a la cara que es como un jardín Deja mirarte mi cielo que cuando te miro me siento feliz Déjame cielito mío mirarte a la cara que es como un jardín Déjame cielito mío mirarte a la cara que es como un jardín Que miras con tus hojazos Mirando el sol me lo paso Y el sol los hace brillar Que miras con tus hojazos Que siempre brillando estás Mirando el sol me lo paso Y el sol los hace brillar Deja mirarte mi cielo que cuando te miro me siento feliz Déjame cielito mío mirarte a la cara que es como un jardín Deja mirarte mi cielo que cuando te miro me siento feliz Déjame cielito mío mirarte a la cara que cuando te miro me siento feliz Palomita callejera que comes trigo en mi mano Palomita callejera que comes trigo en mi mano Hoy no me abandones no seas así Hoy no viniste a la cita por tu culpa estoy penando Palomita callejera que comes trigo en mi mano Ay palomita muero por ti No me abandones no me abandones no seas así No me abandones no me abandones no seas así Si por otro me dejaste paloma, paloma ingrata Si por otro me dejaste paloma, paloma ingrata Es mejor que me lo digas porque la duda me mata Si por otro me dejaste paloma, paloma ingrata Ay palomita muero por ti No me abandones no me abandones no seas así No me abandones no me abandones no seas así Palomita arrulladora sabes que te quiero tanto Palomita arrulladora sabes que te quiero tanto Ay palomita muero por ti Ay palomita muero por ti No me abandones no me abandones no seas así Ay palomita muero por ti No me abandones no me abandones no seas así Ay palomita muero por ti Ay palomita muero por ti Ay palomita muero por ti No me abandones no seas así